COA Jaén anima a todos los interesados a participar en la séptima Escuela de Pastores de Andalucía, que se desarrollará por primera vez en la provincia de Jaén, concretamente en Santiago Pontones. La Escuela de Pastores está abierta a cualquier ciudadano interesado en recibir una formación especializada que le permita dedicarse tanto a la actividad ganadera extensiva como a la trasumancia tradicional, sin renunciar a la aportación de las necesarias innovaciones que permitan compaginar la conservación de los espacios naturales de alto valor ecológico con la actividad productiva. En total se ofrecen 20 plazas que se pueden solicitar hasta principios de marzo. El curso consta de 540 horas lectivas entre clases teórico-prácticas en el aula, 300 horas desde mediados de marzo hasta mayo, para trasladarse más tarde a la localidad de Santiago Pontones, donde se desarrollará la segunda mitad de las actividades formativas. A estas lecciones se suman las prácticas en explotaciones ganaderas bajo la tutela de ganaderos profesionales, 240 horas.